Quiero la técnica, toda, que me hace su final Solo quiero la verdad, la que mata, la que mata mi vida La luna funciona, mi alma, un pedacito de paz Con esta calma, ¿por qué me lleva? Te despido, mi vida, y no te puedo mirar Y no te puedo mirar, loco grita cuando se me entrega Llociendo en mi, gota de amor, me tanto entrega Y no te puedo mirar, loco grita cuando se me entrega Llociendo en mi, gota de amor, me tanto entrega Llociendo en mi, gota de amor, me tanto entrega Quiero solo probar, quiero encontrar caricuras Tanto lleno de nuestro cielo, acompañándome a volar Tierra la sensación, tierra, la tierra del interior Con esta calma, mi vida, y no te puedo mirar Loco grita cuando se me entrega Llociendo en mi, gota de amor, me tanto entrega Llociendo en mi, gota de amor, me tanto entrega Llociendo en mi, gota de amor, me tanto entrega Llociendo en mi, gota de amor, me tanto entrega Llociendo en mi, gota de amor, me tanto entrega Y no te puedo mirar, loco grita cuando se me entrega Llociendo en mi, gota de amor, me tanto entrega Llociendo en mi, gota de amor, me tanto entrega Llociendo en mi, gota de amor, me tanto entrega Llociendo en mi, gota de amor, me tanto entrega Llociendo en mi, gota de amor, me tanto entrega Llociendo en mi, gota de amor, me tanto entrega Llociendo en mi, gota de amor, me tanto entrega Llociendo en mi, gota de amor, me tanto entrega Llociendo en mi, gota de amor, me tanto entrega Llociendo en mi, gota de amor, me tanto entrega Llociendo en mi, gota de amor, me tanto entrega Llociendo en mi, gota de amor, me tanto entrega Llociendo en mi, gota de amor, me tanto entrega ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!